Buen día, hasta ahí llegó el portugués. Macri participó de su última cumbre del Mercosur en Brasil. Hemos tratado de, en estos años, fortalecer y modernizar el bloque. Y aprovechó para sentar posición respecto a Bolivia. Como presidente de la República Argentina, valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Yañez. No será Áñez. Como presidente electo, que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. ¡Electa! Para cerrar, no dejó pasar la oportunidad de hacerle un mimito a su amigo. Quiero felicitar a mi amigo presidente Jair Bolsonaro oficialmente por los logros en su presidencia pro-témpore. En Buenos Aires, Massa se juntó con el presidente de la Cámara de Diputados brasileño. Y está haciendo de las suyas para aliviar las tensiones entre Jair y Alberto. El destino de Argentina y Brasil es un destino que inexorablemente va de la mano. Ayer juraron los 130 nuevos diputados que asumirán el 10 de diciembre. Sí, juro. Sí, juro. Será ley. Sí, juro. Sí, juro. Por el poder de Greyhawk. Sí, juro. Por Manuel Belgrano, Güemes, Zurduy, Coto Vargas, Salamanca, por Evita y el Che. Sí, juro. Sergio Massa fue designado oficialmente como presidente de la Cámara. Este agradecimiento no es solo a mi fuerza política, sino a cada uno de ustedes por confiarme estas responsabilidades. Pero entre la emoción y los aplausos, justo por el cambio ya atraviesa su primer terremoto parlamentario. Les diputades asumides en 2017, Pablo Anzaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia dejarán el PRO para formar parte del Bloque Unidad Federal para el Desarrollo cercano al Frente de Todos. Ay, no saben cómo se puso Mauricio. Picarón, cuando Pichito saltó a ser su candidato a vice, no hubo hashtag que devuelva su banca. Michael fue elegido por el peronismo y no renunció. El que le contestó al prefi saliente fue Sergio Tomás. Cree que es dueño de la voluntad de las personas. Funciona como un patroncito de estancia. Mario Negri, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, se sumó a la ira presidencial. Finalmente, la diputada Beatriz Ávila salió a defenderse de la lluvia de críticas y respondió. Cristina Kirchner se juntó con Gabriela Michetti para acordar el traspaso presidencial. Luego, la vice-electa organizó la primera reunión con el Bloque de Senadores del Frente de Todos. Juntitos. ¡Y miren a quién sumó! Juntitos, juntitos. Con el Adolfo a Troden, el bloque alcanzó los 42 senadores.